Consumo de materiales ¿Cómo una empresa de confección debe manejar y optimizar el proceso relacionado con el consumo de materiales? El proceso comienza con una definición precisa del tipo y cantidad de materiales necesarios según el diseño específico de cada prenda. Esto incluye telas, hilos, botones, cierres y cualquier otro insumo relevante. Para cada diseño, la empresa debe especificar la cantidad exacta de material que se requiere para evitar desperdicios y optimizar costos, lo que se realiza a través de un software especializado que ayuda a calcular el consumo de material por tamaño y variante de producto. Una vez definidos los consumos, es crucial monitorear y analizar estos datos para gestionar de manera eficiente los recursos. Esto implica revisar no solo las cantidades usadas, sino también los costos asociados a estos materiales en cada etapa del proceso de producción. La empresa debe establecer un sistema de seguimiento que permite identificar desviaciones respecto a lo planificado y tomar medidas correctivas. Los consumos se deben medir y registrar detalladamente utilizando un sistema estandarizado que incluya unidad de medida, ubicación, valor de la matriz con código de empresa, cantidad, talla y valor de los materiales e insumos. Este registro debe ser meticuloso y actualizado en tiempo real. Esto permite tener una visibilidad clara del flujo de materiales y facilita la toma de decisiones basadas en datos precisos, como ajustes en la producción o en la compra de materiales.